Si usted no va a abrir ningún local físico, usted no necesita registrarse en ese estado. Un solo estado, un solo registro es suficiente. Es posible registrar una empresa en los Estados Unidos a nivel nacional. He leído que hay que hacer 50 registros, uno por cada estado que tiene el país. Ok, señor Federico, sí es posible registrar su empresa en los 50 estados. ¿Qué es necesario? No. No es necesario registrar la empresa en los 50 estados. Si usted lo quiere hacer, con mucho gusto lo vamos a poder ayudar. No es el primer cliente que nos solicita esto. Ya hemos tenido otros clientes que nos han solicitado registrar en los 50 estados. Es algo súper sencillo. Son 50 registros y los 50 registros van a durar 15 días en registrarse. Y estos 50 registros pueden ser independientes o estos 50 registros pueden estar incluso unidos y escoger a un estado que sea el dueño de los otros 49 registros. Así que, señor Federico, desde La Paz, Bolivia, sí podemos hacer el registro en los 50 estados, pero no es necesario. Si usted registra, por ejemplo, en el estado de Florida, este registro en el estado de Florida es suficiente para que usted pueda hacer negocios desde Florida en todos los Estados Unidos. Pero si usted va a abrir una oficina o un local físico, por ejemplo, en Los Ángeles, necesitamos registrarnos también en el estado de California. Pero si usted no va a abrir ningún local físico o tienda o comercio o warehouse o galpón o nave, como ustedes lo puedan llamar, usted no necesita registrarse en ese estado. Un solo estado, un solo registro es suficiente. Pero si usted quiere también proteger el nombre de esta empresa o el nombre de este registro en los 50 estados, con mucho gusto lo podemos hacer, ya que hay empresas que usualmente quieren proteger el registro del nombre en los 50 estados.